Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballon Caballo 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 León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. 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 Caballo. Caballo. León. León. Ratón. 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 Cerdo. 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 Perrito. perrito 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 conejo 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 tigre 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases libro 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 reloj 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 escritorio 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 puerta 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 piso 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 cerdo 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 perrito 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 Salón de clases. Libro. Libro. Reloj. Reloj. Escritorio. Escritorio. Puerta. Puerta. Piso. Piso. Flor. 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 Amigo. 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 Lección. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Silla. 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 Dedo. 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 Brazo. 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 Flor. Flor. Amigo. Amigo. Lección. Lección. Tiza. Tiza. Estudiante. Estudiante. Silla. Silla. Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Pierna. Pierna. Pierna Pierna Pie 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 Cara 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 Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Carne Carne de Vaca 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 Pierna Pierna Pie Pie Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Cueho Huevo 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 Pez. Mermelada. 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 Patata. 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 Arroz. 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 Azúcar. 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 Agua. 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 Jumpan. Jumpan. Caramelo. Caramelo. Pollo. Pollo. Güevo. Güevo. Pez. Pez. Mermelada. 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 Patata. Patata. Arroz. Arroz. Azúcar. 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 Agua. Agua. Leche. 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 Abierto. 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 Cerrar. Cerrar. cerrar cerrar ven 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 ir 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 mira 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 ver 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 escucha 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 dir decir 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 contar leche abierto cerrar ven ir ir mira mira ver ver escucha escucha decir decir contar contar sentar 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 estar 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 empezar 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 comienzo 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 llamada 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 hornear 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 estar estar empezar 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 comienzo comienzo llamada llamada hacer hacer ayuda 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 saber saber hervir 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 hornear 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 freir 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 querer 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 Jasmine querer 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 tener 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 comprar 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 caminar caminar correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Freír Freír Querer Querer Tener Tener Comprar Comprar Caminar 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 Correr 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 Saltar Salt 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nedar Nadar Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Llorar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Gracias 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 Reunirse 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 Lavar 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 Canta Canta Nadar Nadar Cortar Cortar Dibujar Dibujar Toque Toque Llorar Llorar Me gusta Me gusta Gracias Gracias Reunirse Reunirse Lavar Lavar Vestir 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 Volar 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 Espere 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 Morir 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 Corbata 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 Vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez por 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 vestir vestir volar volar espere espere detener detener morir 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 corbata corbata vivir 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 después después otra otra vez otra vez por 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 abajo 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 temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Muy 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 Cuando 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 Dónde 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 Feliz 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 Alegre 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 Abajo 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 Temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Muy 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 Cuando cuando donde donde en en feliz feliz alegre alegre agradable 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 frío 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 guay 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 caliente 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 calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar 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 Sucio. Agradable. Agradable. Frío. Frío. Guay. Guay. Caliente. Caliente. Calentar. Calentar. Dulce. Dulce. Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Limpiar. Limpiar. Sucio. Sucio. Seco. 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 Mojado. 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 Rápido. 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 Lento. 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 Bueno. 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 Malo. 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 Difícil. 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 Fácil. 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 Bajo, seco, seco, mojado, mojado, rápido, rápido. Lento, lento, bueno, bueno, malo, malo, difícil. Difícil, fácil, fácil. Alto, alto, bajo, bajo. Largo, largo. Largo, largo. Largo. Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. 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 Pobre. 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 Rico. 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 Verde. verde 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 rojo 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 amarillo 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 negro 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 largo largo corto corto antiguo antiguo joven joven pobre pobre rico rico verde verde rojo 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 amarillo 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 negro negro azul 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 delfín 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 elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE AZUL AZUL DELFÍN DELFÍN ELEFANTE ELEFANTE CABRA CABRA PATO PATO SERPIENTE 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 PECHO PECHO HOMBRO PULGAR 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEDOS DEL PIE DIENTE 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Diente 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 Estómago Estómago Rodilla 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 Atrás Atrás Codo Codo Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero Bombero Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela Abuelo Abuelo Abuela 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 hija hijo hijo tía 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 tío 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 tía tía padre madre madre abuelo abuelo abuela hija 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 abuelo abuelo María sobrina 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 bolso 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 lápiz 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 regla 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 borrador 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 tijeras 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 pegamento 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 al almuerzo 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 Cena 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 Sobrina Bolso Bolso Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo Almuerzo Cena 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 Cocina 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 Cerdo, 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 pimienta, 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 pimienta. Vegetal, sándwich, sándwich, sándwich. Penedor, cuchillo, cuchillo. Cuchillo, cuchillo. Plato, plato. Plato, plato. Ropa. 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 Gorra. 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 Cocina. Cocina. Cerdo. Cerdo. Pimienta. 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 Vegetal. Vegetal. Sándwich. 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 Tenedor. 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 Ropa. Ropa. Gorra. Gorra Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 Béisbol 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 Voleibol 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 Sombrero Sombrero Botas Botas Chaqueta Chaqueta Pantalones Pantalones Falda Falda Camisa 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 Bicicleta Bicicleta Fútbol 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 Béisbol Béisbol VOLLEYBOL VOLLEYBOL ESTUDIAR 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 LLEGAR 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 TERMINAR 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 PUNTO 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 ENSEÑAR 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 APRENDER 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 PEDIR 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 responder 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 leer 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 hablar 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 estudiar estudiar llegar terminar 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 punto punto enseñar enseñar aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso 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 Tratar Tratar Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Escribir 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 Pensar Pensar Entender 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 Alabanza 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 Descanso 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 Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Comer Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Vender 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 Llenar Llenar Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio Cambio Poder Poder Coner Product Comer Comer Saber Suba Comer Poder Med estran VENDER VENDER DISFRUTAR 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 PINTAR 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 INVITACIÓN 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 ENCONTRAR 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 JALAR 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 Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Disfrutar 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 Pintar Pintar Invitación 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 Encontrar Encontrar Jalar Alar Jalar Jalar Cambiar. Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. 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 Sensación. 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 Excusa. 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 Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Odio. 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 Sonreír. 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 Risa. 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 Dormir. 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 Gritar. Gritar. Sensación. Sensación. Excusa. Excusa. Esperanza. Esperanza. Preocupación. Preocupación. Amor. Amor. Odio. Odio. Sonreír. Sonreír. Risa. Risa. Dormir. Dormir. Sueño. 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 Comprobar. 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 conducir visitar 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 matar mantener 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 perder 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 recoger 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 poner 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 sueño 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 comprobar comprobar cepillo 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 conducir conducir visitar visitar matar 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 mantener 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 perder 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 recoger 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 poner 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 pasar 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 espectáculo 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 conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño. Pasar. Pasar. Espectáculo. Espectáculo. Conjunto. Conjunto. Llevar. Llevar. Correo. Correo. Enviar. Enviar. Movimiento. Movimiento. Permanecer. Permanecer. Sostener. Sostener. Otoño. Otoño. Soplo. 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 Crecer. 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 Marrón. 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 Gris. 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 Gris Púrpura 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 Enojado 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso Ventoso Soplo Soplo Crecer Crecer Marrón 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 Gris Gris Púrpura ReveNew Púrpura Púrpura Trap Púrpura Llam Púrpura Púrpura Lo siento. Clima. Clima. Ventoso. Ventoso. Nublado. 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 Agrio. 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 Salado. 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 Amargo. 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 Solo. 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 Hermoso. 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 Bonita. 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 Feo. 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 Ambriento. 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 Completo, completo, nublado, nublado, agrio, agrio, salado, amargo, solo, solo, hermoso, hermoso, bonita, bonita, feo, feo, hambriento, hambriento, completo, completo, costoso, 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 barato, 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 ausente 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 presente 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 genial 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 correcto 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 redondo 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 enfermo 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 enfermos 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 solo 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 costoso costoso barato 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 ausente 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 presente 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 helipid secester antes de decir enfermo enfermos enfermos solo solo seguro 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 sediento 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 grueso 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 delgado delgado débiles 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 fuerte 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 ambos 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 a través de 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 alrededor 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 hacia atrás 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 ¡Grueso! ¡Grueso! ¡Delgado! ¡Delgado! ¡Débiles! ¡Débiles! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ambos! ¡Ambos! ¡A través de! ¡A través de! ¡Alrededor! ¡Alrededor! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Detrás! 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 ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Nunca! 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 Bastante. Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Siempre. 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 Entre. 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 Debajo. 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 Hasta. 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 Detrás. Detrás. Tal vez. Tal vez. Nunca. Nunca. Bastante. Bastante. Juntos. Juntos. Antes de. Antes de. Debajo. Sabinos. 완. Siempre. Siempre. Hoy llamanos. T暫ise. trotzdem. Debajo. AX. Debajo. Hasta. Debajo. Debajo. Hasta